¡Hola amigos! ¡Hola amigos! Vamos rápidamente con lo que opina la gente ¡No le cambies! ¡Hola amigos! Nosotros ya nos encontramos con el alma precisamente de este evento, Neonite, los organizadores. ¿Cómo surgió la idea de este evento? ¿De qué manera lograron organizar esto que se ve hasta el momento muy bien coordinado? ¿Cómo surgió la idea de este evento? Primero, ustedes saben que tiene una empresa muy importante de eventos en Oaxaca y de Fernando. Y pues bueno, este tipo de eventos lo que nosotros buscamos en Concentro es que la afluencia del centro histórico sea positiva. Y en este evento lo que mostramos es que las empresas pueden ser sanas y estar produciendo una economía que de verdad puede ser importante para Oaxaca. Cuéntanos, ¿cómo fue que se te ocurrió? ¿Y de qué manera comenzaron con los primeros pasos a la preproducción? Bueno, esta idea surgió porque hay muchas carreras que están ahorita mucho en auge, sobre todo en lo que es en Europa y en Estados Unidos y Canadá. Y retomando algunas también de la Ciudad de México, tomamos esa idea y la trajimos aquí a la Ciudad de Oaxaca. Obviamente, el fin es que la gente se empiece a activar, que la gente se divierta, que reúna mejor parte del antro y que obviamente sin alcohol, pero que reúna también la parte activa, ¿no? Platícanos, ¿cómo se dio el nacimiento de Neon Fitness? ¿Y va a haber seguimiento o qué ocurrirá con este tipo de eventos? Bueno, principalmente ha sido una invitación de Fernando García, que es mi instructor. Dejé de hacer ejercicio hace 20 años y lo retomo después de un año, precisamente en este mes. Y decidí festejarlo de una forma para poderlo compartir con muchas personas, que buscamos una oportunidad nuevamente para activarnos, para seguir adelante con proyectos, porque eso también te causa, crea una disciplina. Y ahora, pues bueno, Ricardo, nos gustaría que también nos comentaras, pues qué bueno que el gobierno municipal participa en este tipo de actividades. ¿Y qué opinas al respecto? ¿Y cuál fue tu participación o la aportación del municipio a esta actividad y a este evento? Bueno, pues primero muy contentos por participar en este evento. La verdad que este es un espacio maravilloso de la ciudad y creo que no se utiliza de manera correcta. Hoy estamos utilizando para que las familias vengan a activarse, a hacer deporte y por eso es muy importante que este tipo de eventos se sigan promoviendo. Creo que gracias a la actitud de gente emprendedora, joven, como es el caso de Nancy, de Fabiola, de Fer, que tienen la intención siempre de estar viendo qué más hacer por Oaxaca y este es un gran evento. Claro, amigos, nosotros al ratito vamos a participar en las clases, por lo menos en la de baile o en la de zumba, ahí estaremos, así que no le cambien. Les agradezco muchísimo su tiempo, la invitación y nosotros vamos a continuar con este recorrido en el llano, en Neon Fitness Night. No le cambies. Muy bien, amigos de Lobby, nosotros pues después de haber platicado con los organizadores, aquellos que tuvieron la inspiración y la creatividad para desarrollar este evento, vamos a checar una de las actividades físicas que están a punto de iniciar precisamente como parte de Neon Fitness Night aquí en el llano. Así que los dejamos con una coreografía de nuestros amigos de Prodance. Pueden checar que la gente es súper emocionada y prendida para obviamente observar por ahí el talento de todos esos chavos. Así que no les pierdan la vista aquí en el lobby. Muy bien, amigos de Lobby, nosotros ahora pues después de haber checado las coreografías de Prodance, de las chicas, de los chavos, que la verdad bailan muy bien. Bueno, nos encontramos ya en el área donde está llevando a cabo lo que es la clase de Zumba y de esta manera nosotros estamos viviendo la experiencia de Neon Fitness Night. Yo también le voy a entrar a la clase y con esto estamos a punto de despedirnos de esta cápsula que espero les haya agradado. Y recuerden, hay que practicar algún deporte, alguna actividad física de manera habitual para mantenernos sanos física, mental y emocionalmente. Así que ya lo sabes, comer bien, ejercitarse y pasarla bien en esta vida, señores. Vamos con esto que es Zumba y a ver qué tal me sale. Vamos.